Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Negros Aquí tenemos de la serie City Life Playmobil Esto de aquí es la sesión de fotos en la boda de Playmobil Aquí tenemos esta base con lo que construiremos el carrito Ponemos las barandas Ahora viene la barra de arriba para alentar la ropa Y luego por supuesto las ruedas Y listo nuestro carrito para la ropa Aquí tenemos esta tarjeta Ahí podemos colocar esta calcomanía Esto va aquí Aquí tenemos una pequeña cesta Para el ramo de flores Y luego por supuesto Nuestros maniquíes A los que se les puede poner por supuesto los vestidos Así Luego viene nuestra fuente Esto lo ponemos por aquí Y esta es la base Ahora el agua de la fuente que no puede faltar Y del otro lado así Y luego La figura que va en la parte de arriba Todo está listo Aquí el adorno de flores que irá al fondo Se pone en este fondo verde Y luego lo decoramos con muchas rosas Rosas y blancas Rosas rosas y blancas Así Ahora Vamos a armar A la novia Este es el adorno que lleva en su peinado Con estrellitas O podemos ponerle también el velo Y claro No podemos olvidar El vestido de novia Así Su bolsa de mano Y Cada novia tiene por supuesto Un ramo de flores Así Y para terminar Podemos poner esta pequeña palomita Aquí sobre La fuente Son dos Y listo Ya está Armado Nuestro set De Playmobil City Life Espero que les haya gustado el video Dejenme un like Dejenme un comentario En la parte de abajo Y no olviden suscribirse al canal Hasta la próxima